Dile si lo ve, que lo sigo amando Que lo sigo amando, dile si lo ve Que lo sigo amando, dile si lo ve Que lo sigo amando Que lo sigo amando, que puede volver Por donde nunca se fue, por donde nunca se fue Que lo sigo aquí esperando Soñando en el recuerdo de su amor Si vuelvo que navega sin timón Si llego a la deriva Que tengo mucho amor Que darte toda la vida